Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame Dime adiós, hoy te han pasado momentos de luchas, de pruebas Dime adiós, ayúdame, 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 diré Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Jesús Aunque es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Aunque es hastafalls y ser usted, mi caminar, ayúdame Como es hasta interrumpir mi caminar, ayúdame, zeggen Te aplausos, te aplausos a Dios, a Dios Si hay que pasar momentos difíciles Si hay que pasar problemas Yo sé que con favor al presente yo acorde